Todo el mundo sabe que la Bedrock es el bloque más fuerte de Minecraft O sea, literal, no se puede picar ni con un pico de netherite con eficiencia de mil millones Es imposible Pues como te queda si te digo que hoy he desbloqueado el poder de la Bedrock No solo hoy puedo picar la Bedrock, sino que podré craftear armas y armaduras chetadísimas con ella Invocar criaturas ilegales Y usar poderes mágicos con los que seguramente me podré pasar Minecraft ¿Listos para descubrir la fuerza y los poderes de la Bedrock? Dentro vídeo Sí, estamos listos para ver los poderes de la Bedrock Y recuerda, Mayo ¡No podemos morer! ¡Qué plegues, tonto! ¡Que tengo una cuerda! ¿Una cuerda? ¿Y dónde la has sacado? Con todo aquel tipo, el de ahí abajo Ah, la verdad Pues, eh... Haz también que no me maten esos villaggers Voy a atar a mi mascota ¡Venga, tu mascota! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Hala! ¡Y hay una vía delante! ¡Uh! ¡Cómo es, chaval! Y no, hay un outpost atrás Sí, lo que pasa es que hoy podemos hacer lo que queramos con la Bedrock ¿Quieres flipar? ¿Pero cómo vamos a hacer algo con la Bedrock? Si no se puede picar, tonto Ah, eso no se podía Hasta que ha instalado un montón de modificadores que dejan picarla Mira, baja hacia abajo A ver, la voy a bajar Déjame hago un pico primero No, no, sin pico Sin pico, baja Ah, sin pico, así tal cual Sí, sí, baja, baja Tú ve bajando, ¿vale? Yo de mientras voy a hacerme un pico de piedra Pero me voy a bajar, bro Si no rompo esto en mil años Voy a bajar en mil años Sí, baja, baja Un momento, un momento, estoy bajando Que es que hay una habilidad especial Pero como me encuentre uno de Iron Va a estar muy difícil esto Si es que no saco la habilidad, eh A ver ¿Cuál habilidad? Pues la que me has dicho, ahorita Que no tienes la habilidad ¿Qué va a ser? Que sí, tú sigue esperando Vale Tú de momento, ¿cuánto llevas ya picado de piedra? Pues yo ahora mismo, muy poco, la verdad Vale, tú sigue, tú sigue Me estoy haciendo ultramamado, la verdad ¿Y esto qué es? Bro, y tú me pones todas arriba El objetivo es llegar a la bedrock Tú sigue bajando Vale Vale, voy bajando ¿Pero qué pasa? ¿Qué te estás viendo, tonto? ¿Pero por qué ya estás picando la bedrock o sea, la piedra con la mano? Porque no tengo otra cosa ¿Qué más puedo tener? Qué vago eres, mayo Bueno, tú sigue picando Si yo te dije, me hago un pico y tú no, no, no No, no, no A ver, a ver Tú sigue, tú sigue Que ya te queda poco Así que ya he llegado a la bedrock, mayo Aún está bajando Allá voy, allá voy Allá voy Estoy bajando El poder del vídeo de hoy Es que solo con un puñetazo Puedo romperme Me acaban de quitar cinco corazones Uy, cuidado Uy Mayo, creo que esto ha sido un sacrificio Pero no importa porque tengo tres de bedrock Y ya, suficientes y me subo Vale, te estoy esperando acá arriba Bueno, yo creo que ya me voy a subir, ¿no? No, no, sigue bajando, sigue bajando Bueno, bueno, voy bajando Bueno, voy bajando, venga Porque vas a desbloquear tu superpoder Quiero ver el poder o la habilidad que voy a tener Que no se me cumple, la verdad No veo nada Dice, mayo, sigue Vale, perfecto Y mientras el mayo sigue Vamos a enseñarle la superhabilidad ¿Estáis listos? Toma, pilla este de bedrock, mayo A ver, pásalo ¡Hala, tú! Bloque de bedrock ¡Qué hacker! ¡Estás estipando, vale! Pues ahora verás Tu superhabilidad ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Hala! ¡Esto que es! ¡Lo convertiste todo en bedrock! Pues si no puedo romper nada Por si no podía Tan rápido, ahora menos Bueno, pues toca subir, subir, subir Que te lo explico Te enseño cómo funciona esto Vale, recuerda que el día de hoy Podemos controlar la bedrock ¿Y sabes qué significa esto? Que, por ejemplo Si viene un creeper Y le doy un puñetazo de bedrock ¡Pum! ¡Oh! ¡Wow! ¡Se confía! Mira, es como lo de los looky-blocks Que te encierran Sí, es como los looky-blocks Y de hecho puedo recuperar la bedrock Porque recuerda Que podemos romper bedrock Con el puño Y solo con el puño, mayo Por eso lo puede romper Yo no puedo, yo no puedo todavía Que sí, solo con el puño Mira, toma Mira, ahí está ¡Ayuda! ¡Ayuda, la araña! ¡Ayúdame! Ya está listo ¡Araña muerta! Vale, perfecto Mira, pues pícalo con la mano Ya verás Pícalo A ver Pícalo con la mano ¡Ah, no es verdad! ¡No se puede! ¡Es como funciona, papu! Pero me bajo un montón de corazones La mitad Claro Y recuerda que no podemos morir Uf, chaval Tú también tienes la mitad de los corazones Claro, tengo la mitad Y espérate Que aún tengo un superpoder más Fíjate que deberíamos Te salvé Y tú me dirás Pues deberíamos bajar Hacia abajo del todo Para pillar bedrock Y yo te diré No hace falta Porque con el poder De la bedrock Solo mírala Invocarás Un montón de bedrock ¿Y sabes qué podemos hacer con esto? ¿Qué? Romperla, ¿no? Podemos convertir Todo el pueblo En un pueblo de bedrock Vamos a hacerlo Mira, mira, mira Si quieres una casa de bedrock Tienes una casa de bedrock ¡Hala tú! ¡Qué gastan hacker! Mira, mira Tengo más Tengo más Tengo más Vale Pilla, pilla, pilla Vamos a convertir todo el pueblo ¿Que quieres unos calderos de agua de bedrock? ¡Los tienes! Hola, chaval Se convierte todo en bedrock ¿Qué? Recuerda que solo lo puedes romper con tu puño Y ahora podemos convertirlo todo en bedrock Hola, casa de bedrock Ahí la llevas Perfecto Otra casa de bedrock Otra casa de bedrock Un momento, mayo Y si aparte de las casas ¿Convertimos a los golems? ¿Se podrá? Se podrá convert... Espérate, a ver Vamos a intentarlo Ay, sí, qué bien Pero tal vez podemos invocar a un golem de bedrock A ver, a ver, a ver Vamos a pillar un poco de bedrock ¿Qué ha pasado? ¿Qué es eso? Se lanzó la tierra. ¿Qué? He hecho como un super efecto. ¿Cómo ha sido? No, no, no. El shifteo. A ver, el shifteo y salta. A ver. He hecho algo así. El shifteo y saltao. Es como que miro para arriba. ¡Mira, mira! ¡Hola! ¡Mayo! ¡Lol! ¿Y eso es lo que se hace? Soy de Bedrock y tengo la fuerza de un bloque de Bedrock. Me lo puedo cargar todo. Imagínate que se lo haga al golem. A ver. Poder de la Bedrock. Poder de la Bedrock. ¡Ahora! ¡Mira, mira, mira! ¡En tu cara! ¡Hala, tú! ¿Y eso cómo se hace? Dime, quiero hacerlo. A ver, son los mejores jugadores de Bedrock. Pueden hacerlo. A ver, inténtalo. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo es? Y salta. ¡No me dejas! ¡Qué tipo! Pero, mayo, salta. No salta. Salta y mira para arriba. ¡Ah, ya! Mira para arriba. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora ya me he visto! ¡Todo a todo a matar! ¡Cuidado! ¡Ahora, maquilorra! ¡Uuuh! Vale, pues perfecto. Ahora lo que pasa... No va a parar de hacer eso en todo el vídeo. ¡Madre mía! ¡Uuuuh! ¡Que te vas a cargar a los aldeanos! Vale, vámonos. Te sigo. Es que está muy divertido. Así que el siguiente paso es ir a matar al draco. ¡Cóntele! ¡Valli, no! Yo creo que ya estamos chetadísimos. ¡Qué pechao! ¡No! Disculpe. Pero, papu, ¿sabes qué es mejor aún? Que debemos ir por la madera. ¡Pero así no es la armadura, tonto! ¡Que no hemos hecho la armadura! ¡Claro, la armadura de Bedrock! ¡Sí, la armadura de Bedrock! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿No se podrá hacer armadura de Bedrock? Ya tengo la mesa, ya tengo la mesa, tengo la mesa. ¡Chiria, chiria! A ver, a ver, a ver. Ponla, 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 ponla. ¡Y pa! Ah, un momento, tengo 32. Voy a hacerme una pecha de Bedrock. ¡La tengo! ¡Chaval, 18 de defensa! ¡18! ¡Lol! Nos da vida extra. ¡Lol! Está encantada. ¿Qué? ¿Ya te has hecho toda, loco? ¡Pruf, casco! Mira, chaval, cómo mola. Me da un montón de corazones extra. Será imposible que nada. No, también hay otra cosa, mira, tonto. Mira. ¡Sí, vamos! Yo me lo voy a hacer todo, papu. Pantalones. Aquí los tengo. ¡Guay, ya lo tengo! ¡Casco! ¡Y lo tengo! Y botitas. ¡Pum! Yo también las tengo. Y esperate, he descubierto que puedes hacer palos. Un momento, y si puedes hacer palos, podremos hacer... ¡Eres un poco lento! ¡Un pico de Bedrock! ¡Sí, señor! ¡Eficiencia 10! ¡Mi fortuna 5! ¡Mira la espada, tonto! ¡Mira la espada! ¡Mira, mira, mira, mira la espada! ¿Tú también tienes espada? ¡Mira, mira la espada! ¡¿Qué?! ¡55 de daño! ¡Lol! ¿Y la pala? Loco, ¿podrá picar Bedrock? La pala está ultra chetada. ¡Vamos, vamos! Pero ni el pico de Bedrock puede picar Bedrock. Y mi puño, sí. ¡Mira! ¡Pof! Tenemos un puño más fuerte que cualquier pico. ¡Venga! Y ahora sí, nos vamos a pasar. Minecraft. ¡Minecraft! Así que, chavales, ahora tenemos que ir al Nether, matar a los Enderman y a los baritos de Blaze. Y a los barititos. Pero antes, vamos a poner a prueba nuestra armadura. ¡Ya estamos! ¡De Bedrock! ¡Mira! ¡Papum! Un golpe, papu. Pero es que no se nos resiste nada. A ver, hace un mega salto, hace un mega salto, hace un mega salto. A ver, voy a hacer el mega salto. Ya voy. ¡Haldo, haldo, haldo! ¡Pero hazlo, papu! ¡Pero mírate arriba, tonto! ¡Que te van a matar! ¡Venga! ¡Adiós! 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 ¡No habíamos invocado aún al golem de Bedrock! ¡Es verdad! ¡Hay que hacerlo! ¡Venga, que me lleve esto! Toma, muy tonto. ¡Au! ¡Casi me das a mí! ¡Así que dicho esto, nos vamos al... ¡Never! Donde craftearemos al golem de Bedrock. ¡Gol! ¡Vayo! ¡Vayo! ¡Hala! ¡Hace un pabajo con el pico de Bedrock! ¡Hala! 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 ¿Dónde está? Estoy re loco, vale, lo he encontrado Mayo, estoy en una super mina Y de hecho, aquí hay obsidiana ya, eh Aquí hay obsidiana, voy a hacer así Vale, te tapo aquí esto Voy a poner esto así, perfecto El creeper se va a dormir y nosotros Picamos la obsidiana Pero si se instaquilea, mira esto Mira esto Cuidado con la lava ¿Crees que la lava me va a matar? Bueno va, lo descubrimos en el nether, invocamos también al gole Y todo, así que ponemos por aquí el portal Hacemos un hueco, uno, dos, un, dos, tres Cuatro, cinco, un, dos, tres Vale Mayo, sácame pedernal Por favor, necesito pedernal Por la chaval Ahí está, ahí está, ahí está Vale, muchas gracias, pillo esto por aquí Pillo esto por allí, tenemos mechero Y nos vamos al nether Vamos al netherín Así que nuestro objetivo en el nether era encontrar Los brazilos enderman Aunque con la armadura de bedrock no va a ser un problema Papu Vale, ok Papu, vamos ¿Tú crees que la lava nos mata? Vamos a comprarla, a ver No nos hace daño No nos hace daño No nos hace daño, ¿no? Ni siquiera nos quemamos, fíjate No nos sale la animación de quemarse Está súper rota, está súper rota Es distinta la lava, chaval Vale, pues va a ser bastante fácil Y si me aviento aquí el salto, ¿qué hará? Me aviento el salto Confía en no morir porque estamos en hardcore Imagínate que muero, chaval Lo he hecho sin pensar Eh, pues bueno, pues nada Voy nadando por la lava Bueno, vale, estás vivo, estás vivo Hay que encontrar el castillo La fortress Pero hay una mejor manera de hacer eso, mira, así Vale, es verdad Es verdad ¿Cómo lo has hecho? No puedo saltar Porque estoy aquí A ver Es verdad Casi, casi puedo volar también No, pero por la lava sea muy lento Mejor vamos andando Así que los aventureros siguieron buscando la fortaleza Vale, Mayo Es momento de picar Es momento de picar Tope, vamos Así, tal cual Uy, por aquí no es Mira, es que puedo andar como por dentro Yo la encontré, la encontré, la encontré Tonto, era por aquí Yo también he encontrado una fortaleza Hemos encontrado una fortaleza, sí Mayo, que estoy en la fortaleza Yo también, hola ¿Qué importa? Si le podemos hacer así ¡Pum! ¡Hala! Ahí se queda asco ¡Hala! ¿Qué? Mayo ¿Qué me han metido a mí? ¡Aquí dentro! ¡Aquí dentro! ¡Aquí dentro! Pero si me has metido tú Me has pegado tú, rata ¿Pero qué va? Si yo no te he metido Yo voy a matar a los Blaze No te preocupes, bro Ahora lo hago ¿Ah, que están aquí? Están muertos A ver Fuera, este también lo matamos Vale Mayo, cuidado Hay un montón, Mayo Hay un montón ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Ahí ¡No, ayuda! Me voy a morir Si habías sido tú Que me habías metido antes, ratilla Que no habías sido yo Te lo juro Te lo juro Te he pillado Bueno, va Yo creo que ya está, ¿verdad? Tengo ahora mismo Cinco varitas ¿Tú? Pues, adiós Adiós a la fortaleza Vámonos Y me llevo uno más Listo, perfecto Pues nos vamos A por los Enderman De hecho Oye, ¿qué te dice la intuición? Que es por aquí Vamos, una intuición Por aquí, por aquí, por aquí Ahí está el bioma de los Enderman De hecho, ya veo a uno Hola Ven aquí, papu Oye, vamos a intentar enfocar en bedrock ¡No! ¡Papo! ¿Qué me has metido a mí en bedrock? ¡Papo! Yo no fui ¡Papo! ¡Que alguien me ayude! ¡Que estoy metido dentro de la bedrock! Ahí voy, ahí voy Listo, tontín Vale, meta al Enderman Ahí está Pringa Pero no nos va a dar cosas Sí, tonto Tenemos que matarlo Es verdad El Enderman no entra ¡Ahí, está aquí! ¡Mátalo! Uy, la chaval ¿Cuántas me ha dado? Voy a juntar yo aquí Aquí hay otro Enderman, creo Pero me ha dado cuatro ya de una solo, ¿eh? Vale, cuidado Voy a tirar esto ahí Me voy a llevar bastante bedrock Está bien cuatro Mira cómo lo hago yo Y ¡Fua! No, ¿no ves? Es muy pedorro Muy pedorrín ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! Así voy yo por aquí Así voy yo por aquí ¿Dónde estáis, Enderman? ¡Olé! ¡Pum! ¡Pum! Vale, tengo nueve Ender Pearls Ya, chaval Ya nueve Yo tengo, ahora te digo Vale, buena Yo tengo seis Vale, una más, una más ¿Dónde están los tablets? ¡Oh! Mira, mira cómo lo mato Y ¡Pum! ¡Hala tú! Oye, pero Lo hubiéramos matado con el golem ¿El golem? ¡El golem de bedrock! ¿Qué es verdad? Bueno, ¿sabes qué pasa? Que el golem de bedrock Como está tan chetado Lo usaremos para matar al dragón de Lend ¿Estás listo para eso? Vale, vale, vale Me gusta, me gusta el dedo Vale, y otra cosa, Mayo No hace falta que busquemos el portal Porque tengo aquí Obsidiana Ahí está A uno aquí Uno, dos Uno Uno, dos, tres Vale ¡Puéndelo! ¿Estás listo, papu? ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Oh, sí que papu! ¡Vamos a por el dragón de Lend! ¡Listo! ¡Ya no vamos a volver, papu! ¡Ya no! Ya no Ya no vamos a volver Vale, no, ya no vamos a volver al Nether Bueno, un poco más si nos encierras aquí, ratilla Ya sí, vámonos Y ahora tiramos ojo Y... Pero está hacia el otro lado justo Vamos, super salto Comienza el super salto Vámonos, 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 vámonos Ahí está, super salto ¡Vámonos! Sí, lo tiro y... Va, hay que seguir rectos Pero ya no me puedo gastar más ojos, eh Vale, dale, vámonos Vale, ahí se hacía atrás Es un cojas Es aquí ¿Sabes qué podemos hacer? Podemos usar el pico de Bedrock ¡Vámonos! Mira, loco ¡Vámonos! Bueno, eh, creo que va a ser más fácil de lo que ve Ya lo he encontrado Ya lo he encontrado ¿Lo he encontrado ya? Sí, ya estoy El último que me encuentro el portal es un guapo podrido ¡Mira, chaval! ¡Uh, a ver, quién gana! ¡Mira, chaval! Pues lo voy a encontrar yo Lo voy a encontrar yo Dime que es por aquí, ¿vale? No, ahí hay unas librerías ¿No es por aquí? ¿Dónde es? Creo que lo vas a encontrar tú, eh No lo encuentro No sé dónde es, la verdad ¡No lo encuentro! ¡Uy, lo he encontrado! ¡Lo he encontrado! ¡Lo he encontrado! ¡Lo he encontrado! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí estás, ahí estás ¡Qué ratilla! ¡Qué ratilla! Pues venga, ahora sí Eh, listos para... ¡Hola! ¿What? ¡Ostras, chaval! Casi se carga la... ¡Uy! ¡Vale, por suerte no podemos picar el bloque este del portal! ¿Listo? Pues le pongo los ojos Y nos vamos Bueno, ya te ha sido ¡Me caí nada! ¡Hasta por el dragón, papo! ¡Buah, chaval! ¡Me encanta este pico! ¡Me encanta este pico! ¡Soy el más chato del mundo! Vale, listo ¿Quieres que pongamos el golem? Quiero que lo pongamos A ver ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, vale, vale Perfecto Pues mira, nos vamos a acercar aquí al centro Pongo la calvaza ¡Vamos, buenas tijeras! Le hago la forma Y llevo Vale Así que pongo ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Y la cabeza! ¡El golem! ¡What! ¡Ahí está! ¡Eh, que ha bajado el dragón, chaval! ¡El golem! ¡Intentando matar al dragón! ¡Vale, yo creo que el golem de Bedrock No va a poder matar al dragón ¡No va a poder, bro! ¡Vamos a mejorar de nosotros! ¡Maldito, muere! ¡Ahora! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Ah, no, si eres tú que le estás dando! ¡Eras tú! Vale, lo mato ¡Eh, pero sí que va por los Enderman! ¡Va re loco! ¡Va re loco por los Enderman! Lo bueno es que nos ayuda, bro Vale, vale Nos va a ayudar Nos va a mantener el lugar limpio Así que ¡Pum! La primera vez que no muero por esto Vale, yo también estoy aquí reventándolo Ahí está, subo ¡Pum! ¡Mira, mira, mira, aquí está el dragón! ¡Lo estoy dando, bro! Se va, se va, se va, se va, se va Ahí llegué Toma Lo que me cargo todo, chaval ¿Cómo lo he dejado? Mayo, creo que más tarde ¡Vámonos! ¡Pum! ¡Eh! ¡Ay! ¡Que me muere, chaval! Cuidado, 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 bro Yo estoy esperando aquí abajo, ¿eh? ¡Pum! ¡A por el dragón! ¡Y ya baja el dragón, papuardo! Ponte aquí abajo, ponte aquí abajo Vale, ahí está ¡Pégale, pégale, 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 pégale! ¡Ahora dale, dale, dale! ¡Lo matamos, lo matamos, lo matamos! ¡Lo matamos, chaval! ¡Le hemos dejado a la mitad! ¡Espera para que sea más emocionante! ¡Tenemos que hacerlo todo de bedrock! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Pum! 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 Vale, papu, ya baja, ¿sabes qué podemos hacer? Podemos golpearlo con la piedra ¡Madre! Vale, voy, voy, voy ¡Uy, what the fuck! ¡Que me ha metido a mí! ¡Que me ha metido a mí dentro! ¡Oh, papu, que no veo nada! ¡Lo matalo, lo matalo, lo matalo! ¡Corre, corre, corre! ¡Hala, que lo has sufocado! ¿En serio? ¿En serio? ¡Yo también lo meto dentro de la bedrock! ¡Ahí está! ¡Oh! Creo que la bedrock no le importa mucho al dragón ¡Ahí viene, papu! ¡A por él! ¡Vale, hola! ¡Pum! ¿Qué ha pasado? ¡No lo hemos matado de un espadazo, ¿no? ¡Se ha muerto, sí! ¡Vale, así se pasa Minecraft! ¡Aquí que nada! Espero que se ha molado ¡Y nos vemos! En el próximo vídeo ¡Chao, chao! ¡Nunca matarás a... ¡Oh, pues sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!